Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que ser tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es, no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacerte hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo me quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero mientras llega el día me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacerte hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Sé muy bien que a sus papás, más y más le pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacerte hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verle, con amarle, con temerle más que un daño le hago un bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacerte hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero qué necesidad Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo